...a aquella persona que nomina a que el viernes pueda abandonar el programa. Ya están nominadas Mayra P. y Leonela. Ahora estamos esperando el tercero, tercera. Y entonces, veremos quién resulta nominado o nominada en el día de hoy. ¿Quién será? Ahora, esto quiere decir que con mucha suerte el equipo rojo podrá poner a un verde en placa mañana, si todo se le da. Si todo se le da. De lo contrario, se estarán asegurando una vez más. Y hoy tenemos a un participante rojo que sí o sí todavía nunca fue nominado. Esto está discutido, es verdad. No se male el cálculo. Es verdad, hay un participante rojo que nunca fue nominado. Vamos a ver quiénes son en el día de hoy los nominados. Y arrancamos con... Mayra C. Mayra C recibe un voto. ¿Será por el punto del baile? ¿Será? ¿Será por otras cosas? Quien recibe otro voto es alguien que alzó su voz y dio su opinión. Y al igual que ayer, Darío recibe un voto. Es verdad, porque ayer, en un momento, o antes de hacer, no me acuerdo, estábamos parados todos ahí como para revelar algo que nunca surgió, como que quedó en la nubulosa. Este voto es para alguien que hoy me hizo perder una apuesta. Porque yo dije, va a cantar bien. Yo dije, es un campeón, va a quedar como un galán. Perdí una apuesta, Nicolás. Cantó un desastre. ¿Será por eso? Cantó un desastre. Como calabrés, yo lo digo, un desastre. Este voto es para... Nicolás. Dos votos para Nicolás. Un voto para Mayra, un voto para Darío. Parejito. Está parejo. Y este voto es... Para... Alguien que viene bien en los juegos. Me sorprende esta nominación, pero uno nunca sabe por qué vienen. ¡Matías! Matías recibe un voto. Paula hace que no con la cabeza. Como si no pudiera creerlo. Hay dos votos para Nicolás, un voto para todo el resto. Y este voto viene a cambiar la placa porque dice que quien recibe un voto es... Matías. Mat. Matías, Mat. Que pasa a encabezar con Nico. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque puede darse si tenemos un empate? Ya lo vas a ver. Ah, puede pasar. Este voto va a colaborar con lo que dice Tiago porque es para Mayra C. Y entonces tenemos un triple empate con dos votos en camino. Tenemos dos votos para Mayra, dos votos para Nicolás, dos votos para Matías y un voto para Darío. Así que si no tenés nominación, si no estás en placa, ya está. No. Si sos del rojo. No. No. Porque si estos dos votos son para la misma persona, se puede subir ese múltiple empate. Es verdad. Hay dos. Pero, Tiago, ¿sabía algo que ustedes no? Porque este voto, que aún no define nada, es para Nicolás. Y entonces tenemos tres para Nicolás, dos para Matías, dos para Mayra y uno para Darío. Ahora sí, si no recibiste votos, estás exento. Ahora sí. Esto significa que Pablo no y que Paula no. Este voto es para Nicolás. Que de este modo queda nominado. Nicolás Occhiato queda nominado, señores.